¿Qué es la actividad de Pilates? Y realiza los ejercicios de acuerdo a las posibilidades. Bueno, cuando te referís de acuerdo a las posibilidades, yo tengo entendido que el Pilates además es sumamente importante para personas que por ahí están en algún proceso de rehabilitación y demás. Contanos un poquito en qué consiste tu entrenamiento y cómo focalizás individualmente los entrenamientos de tus alumnas. Bueno, cuando viene el alumno, primero le preguntamos si tiene alguna patología o algo que hay que cuidar. Y a partir de ahí le armamos el entrenamiento. Si bien hay muchas personas a la vez que están haciendo el ejercicio, vamos aclarando qué es lo que se puede y qué es lo que no. Con respecto a los entrenamientos, se puede hacer rehabilitación para alguien que la necesite, como practicar la técnica para un deporte de competición. Buenísimo. Entonces, contanos un poquito tus días y horarios para que la gente se pueda acercar y venir, si tiene ganas de probar, si tiene ganas de intentar este deporte que está bárbaro. La verdad que yo recién lo estuve probando junto con mi compañera y me encantó. Bueno, contanos un poquito y que para la gente sepa dónde está tu gimnasio, cómo pueden hacer para contactarte. Bueno, el gimnasio está ubicado en la calle 8, esquina 11. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos clases todo el día, los lunes, miércoles y viernes. Y los martes y jueves tenemos 2 de la tarde y 7 de la tarde. Así que, de todas maneras, siempre está la posibilidad de abrir turnos nuevos y escuchar la necesidad de otros horarios. Bueno, profe, a nosotros nos encantó más o menos la disciplina y las distintas variantes dentro de los ejercicios. ¿Algún favorito que vos tengas, algo que le quieras contar a la gente de por qué se tienen que acercar a Millennium Gym? ¿Por qué pensás que realmente sería importante que lo empiecen a implementar en sus vidas? Bueno, primero con los profesionales que tenemos, que hacemos trabajos muy personalizados. El trato que tenemos con la gente, que es muy amable y es muy amoroso. Entonces, bueno, nosotros desde ahí, es como que a partir del vínculo que se crea con el alumno, tenemos los resultados que tenemos. Así que, bueno, los esperamos. El que quiera venir a probar la actividad, las puertas están abiertas. Y si querés, digo, mi teléfono o si querés, después pasan. Sí, 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 no, pasamos el graf, lo que quieran, por redes sociales, lo que quieran. Bueno, el teléfono es 2252-4878-56 y si no se acercan al gimnasio, que siempre va a haber alguien para atenderlos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y queríamos saber si también es mixto, solo mujeres. ¿Cómo sería para más o menos tener una idea a la gente que se empieza a acercar y que quiera saber un poquito más de poder participar o empezar esta actividad? Bueno, es muy buena la pregunta que me haces, porque los hombres creen que la actividad es solamente para mujeres. Yo me imaginaba, por eso me quedé la pregunta, digo, ¿será que...? Generalmente se acercan los hombres que tienen alguna patología o esposos de la mujer que viene. Pero sería bueno, y los invitamos a que vengan a probar la actividad, porque es muy buena, se trabaja la flexibilidad, la fuerza, la movilidad articular. Y bueno, son todas las cualidades que necesitamos para estar bien físicamente y mentalmente. ¿Profe, hay algún límite de edad para iniciar o para culminar, digamos, con el tema de esta actividad o es sin límite? No, es sin límite. Siempre el trabajo es adaptado. No es para niños, porque las camas tienen una medida que no los favorece, no llegan con los piecitos y esas cuestiones. Pero a partir de la adolescencia o que tengan el metro cincuenta y cinco que tengo yo, ya la pueden hacer. Perfecto.